bueno aquí estoy muy punto todo felito contento y le digo yo me voy a meter en la terminado terminado vale y voy a poner fdisk guión l barra def barra sda sabéis lo que es sda sdb son los discos duros que tiene el fdisk para ver y me dice no se puede tiene permiso de negado ejecutamos el comando sudo guión y que hace sudo me pide la contraseña que hace sudo sabéis lo que hace o no se pone administrador vale y ya está como veis aquí aparece root ya no soy jlucero ya soy root y siendo root puedo hacer lo que me dé la gana vale si no le puedo poner sudo delante y luego me pide la contraseña pero si le pongo sudo y hace administrador pues ya se supone que puedo poner fdisk guión l barra def barra sda y me va a decir que muy bien vale me dice muy bien ahí lo tiene dice está funcionando porque nuestro usuario cumple algunas de las condiciones que se configura en el fichero barra etcd barra sudoers que es el fichero barra etcd barra sudoers sabéis abrirlo que hay un fichero que se llama etc barra sudoers primero como voy cd espacio punto punto fijaros que hay tanto las carpetas me voy a meter en etc como meto en etc cd espacio etc vale y hay un archivo que se llama sudoers que está aquí sudoers sudoers es una lista de los administradores los que tienen sudo y los permisos que tiene como edito un archivo hay un comando que se llama bisudo para ver los que son sudo te abre el archivo ese y aquí está el archivo this file must be edited with the bisudo command as root este archivo sólo puede ser editado con el comando bisudo como como vale y aquí te dice un montón de cosas y entre ellas te dice los miembros del grupo administrador pueden ganar o pueden tener o tienen los privilegios de raíz de root vale entonces todos los que están en el grupo administrador tienen todos los privilegios vale y los demás pues ya hay que ponerle directiva que yo ahora mismo no se las voy a poner pero ahora mismo los únicos que están permitidos hacerlo todo voy a poner aquí all 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 son los sudoers vale venga me salgo control x esto de aquí abajo bueno así es como yo usaba la ordenadora a principios los 80 yo no lo usaba pero así es como eran tienen aquí unos comandos y ya está poco más esto gorrito x es control x salí me dice que agrega un usuario como un usuario en linux ahora escribo yo escribo los comandos en el modo vale os vais a acordar porque no lo estoy apuntando ni nada ahí ahora lo pongo yo todo como que añade un usuario user add pardillo no y ahora password para ponerle contraseña pardillo introduzca la nueva contraseña vamos a ponerle como como 1 1 pues ya tiene contraseña ahora vamos a cambiar de usuario como cambio de usuario aquí no tengo ni idea donde aquí aquí está pardillo es que hubo un tunón ah como te pone 1 y 2 pesado vale vale no pasa nada si tú te pones pesado yo me pongo más pesado a lo mejor que ha puesto unas mayúsculas venga vamos a crear otro usuario vamos a poner password pardillo sudo password pardillo vamos a ver que contraseña le voy a poner la misma no esta es para pardillo porque he puesto password pardillo vale vamos a ver porque se trata de entrar con contraseñas y no estamos aprendiendo nada ay dios mio espera espera como espera espera no ya está ya sé lo que estoy haciendo mal como que es que lo estoy haciendo pero como no soy administrador pues me está diciendo que para mí te pone sudo user ad pardillo a ver si me deja ya existe vale sudo password pardillo me habrá troleado o no pero eso sudo eso sudo si hago sudo me tiene que dejar pero a ver pero si yo pongo sudo ya pero venga me voy a meter como root venga se guarda ellos del linu no la madre vamos a ver ya la contaseña de alumno cual era como bueno bueno tenemos un problema ¿qué hacemos? venga vamos a hacer otro venga user ad limitado password limitado contaseña le ponemos te doy yo creo que no tiene permiso ninguno como no tiene permiso ni entra no lo voy a hacer de invitado no sé si me deja vamos chicos ah ya sé por qué no sale que lo tendría que estar haciendo en el server desde aquí no me deja pero bueno desde el linu no me deja tengo que hacerlo desde el server venga desde el invitado voy a intentar hacer fdisk guión l barra def barra sda permiso denegado si intentamos sudo i para hacerme administrado me dice no se puede cambiar a girrut pero hacerlo permitida sudo no se puede ni seleccionar la política de plugin además no me sale como tiene que salir y lo último que vamos a hacer es que no me deja no me va a dejar e incluirlo en el grupo de sudo tengo que hacer user mod guión g mayúscula sudo limitado modificar el permiso de usuario añadir al grupo sudo el usuario limitado entonces ya puedo se supone que voy a poder no que está pasando que desde aquí no puedo hacerlo además que no puedo hacer sudo i tampoco es que no puedo hacer nada porque estoy limitado me voy a mí a mi ser y lo que intento hacer es de ahí para que veáis el linux para mí está mejor porque tiene más limitaciones tiene más más cosas que no puedes hacer tienes que tener más poder y está más claro que en windows no sabes si eres tú si eres el otro aquí se puede hacerlo vale